La Fiscalía General del Estado de Puebla desarticló una banda de cinco sujetos que usaban taxis y un vehículo particular para asaltar y atacar sexualmente a pasajeras que viajaban solas o con pareja. Las víctimas tomaban el taxi afuera de antros y metros adelante, sujetos que viajaban en un Chevy abordaban la unidad y cometían los ilícitos. Todos están detenidos. Se les vincula con tres hechos, pero se exhorta a que si más víctimas los reconocen, los denuncien.